Para ejemplificar la forma integral y tecnificada en que puede ser manejada una granja, conoceremos cómo se desarrolla la actividad porcícola en la finca El Silencio, en donde aparte de contar con la tecnología adecuada, se pone especial énfasis en el manejo de los desechos y la conservación del medio ambiente. Esta es una granja que tiene 260 vientres. Es ciclo completo, eso quiere decir que nosotros tenemos las hembras, aquí nace el lechón y aquí se engorda y se manda a rastro cuando llega a su peso de mercado. Nosotros recibimos la hembra, la madre, del Centro de Mejoramiento Genético de Apogua, cuando tiene alrededor de 14 semanas de edad y entra a un proceso de cuarentena. Ahí está alrededor de tres meses y medio, cuatro meses. Se va haciendo con ella su plan de vacunación, su programa de vacunación, su programa de alimentación y le llevamos todos sus controles. Esa hembra entra a la piara ya como una hembra reproductora, cuando tiene alrededor de 30 semanas de edad, ha presentado dos celos y tiene alrededor de unas 320 libras de peso. Y es una hembra que va a ser inseminada cuando presente el tercer celo. De ahí esperamos 21 días a ver si no cicla nuevamente y ya metemos a un programa esos datos para calcular que ella va a tener su primer parto a los 114 días de edad. Ya iba a la maternidad, déjeme decirle que antes de irse a la maternidad, cinco días antes, esa hembra es bien bañada, desinfectada para ir a la sala de parto. Ahí en la sala de parto tiene sus atenciones, tanto la hembra como el día que nace el lechón, con calor, que ese calor nosotros se lo proveemos de quemar gas metano que se produce con la excreta del cerdo aquí en la granja. La lactación es alrededor de 19 a 21 días de edad. Después de esto se quita la madre y realizamos lo que es el desmadre o destete. La hembra regresa nuevamente a la gestación y el lechoncito pasa a la sección de destete. De ahí la hembra es nuevamente servida, ya es un ciclo cerrado. A los 114 días va a parir otra vez. Creemos que un buen parámetro reproductivo es que esa hembra tenga alrededor de 2.3, 2.4 partos por año y que nos destete 11 lechones por cada parto que ha tenido. Después nosotros estamos saliendo a mercado con ese cerdo alrededor de 22 a 23 semanas de edad con un peso promedio de unas 230-240 libras. Desde que nace el lechón al tercer o cuarto día de edad ya damos lo que es un preiniciador. Eso es alrededor de unos 18 días que lo suministramos después cambiamos a otra fase. Cada cambio de fase implica un nuevo concentrado que obviamente entre más va creciendo el animal sus requerimientos nutricionales van cambiando, van siendo diferentes y cada fase se elabora con un contenido de proteína diferente. En algunas fases los animales permiten que uno vaya sustituyendo esos cereales por algunas plantas verdes que son altamente nutritivas. Aquí en la finca nosotros estamos tratando de innovar hacia esas plantas. Utilizamos la chaya que también es usado en el humano, una planta alrededor del 36% de proteína, que lo podemos usar en animales gestantes como en animales en finalización. También tenemos el ramíe que está alrededor del 20% de proteína, la morera y ahorita acabamos de comenzar a incursionar en el campo de una planta que se llama nacedero que está alrededor del 21% de proteína. En el caso de esta finca podemos observar que los derechos sólidos y líquidos son reutilizados, lo que nos demuestra que sí es posible ser productivo de una manera amigable con el medio ambiente. Lo que para mucha gente puede ser un problema, nosotros hemos hecho de eso un beneficio. Hablemos de la excreta del cerdo, de la cerdaza, el estiércol que produce el cerdo. Nosotros recolectamos la mayor parte posible en seco. Esa cerdaza tiene varios caminos, como ingesta de bovino de engorde, como fertilizante en los cafetales o como parte de la ingesta de las lombrices. Ya cuando nosotros lavamos los tramos, esa agua nosotros la llevamos a unos biodigestores, alrededor de 8 biodigestores. Ahí lo que generan las bacterias es gas metano. Nosotros lo usamos o en calefacción para los lechones de la maternidad, que sí necesitan calor porque ellos cuando nacen son bajos en energía. Y también usamos ese gas metano para generar energía eléctrica, de un generador que produce 35 kilovatios hora. Y también para combustión, en sustituir la leña en la cocina de la finca. ¿Qué nos ha hecho llevar a esto? Primero, tener conciencia ambiental, de cuidar lo que Dios nos dio, de cuidar el manto fréático, de cuidar las fuentes hídricas como ríos y lagos. Ser más eficientes y respetar nuestro medio ambiente. Ya volvemos.